Saludos cordiales amigos y amigas. En la explanada de la prefectura de Sucumbíos, como ustedes podrán observar, se está listando todo para el traspaso de la presidencia de la mancomunidad. Mercedes León se encuentra en otro punto de la ciudad y también haciendo un recorrido con los prefectos que ya visitan nuestra provincia de Sucumbíos, al igual que nuestro prefecto Vido Vargas. Vamos a continuación con la nota respectiva. Gracias Darwin. Amigos y amigas, estamos en el aeropuerto de la ciudad de Nueva Loja, a espera de la llegada del prefecto de Inbabura y la prefecta de Esmeraldas, que el día de hoy participarán del cambio de mando de la presidencia de la mancomunidad que será asumida por nuestro prefecto Guido Vargas. Estamos observando al prefecto de Inbabura, Pablo Jurado. Bienvenido a Sucumbíos. Bueno, muchas gracias por la acogida. ¿Cuál es la expectativa para el día de hoy? Bueno, hoy se cumplirá una ceremonia con el compañero Guido Vargas, que es parte de la mancomunidad del norte, dentro de la estructura de esta mancomunidad que está legalmente reconocida en el país. Hoy le corresponde a la provincia de Sucumbíos asumir la presidencia. Ya pasó por Esmeraldas, estuvo en Carchi, en Inbabura antes, en Carchi, y ahora tenemos el agrado de estar visitando a ustedes para llegar al mandato a Guido Vargas. Precisamente corresponde a Sucumbíos asumir la presidencia de la mancomunidad del norte del Ecuador y con grandes expectativas, con grandes proyectos que vamos a firmar próximamente, pero eso ya lo lidera nuestro compañero presidente Guido Vargas. En estos momentos nos encontramos en el Hotel Hostal del Lago, donde se encuentran hospedados ya los prefectos de la mancomunidad del norte, que en esta tarde participarán del cambio de mando de la presidencia que asume la prefectura de Sucumbíos, nuestro prefecto Guido Vargas. Bueno, para nuestro querido compañero Guido, todo el voto de confianza desde la prefectura del Carchi, desde nuestras instituciones, para asegurar que la gestión, la dinámica que él tiene como nuevo prefecto también de Sucumbíos, pueda eso también implementarse en nuestra mancomunidad. Necesitamos una visión fresca, necesitamos mayores bridos, más impulso para fortalecer a nuestra institución y estoy seguro que Guido lo va a conseguir. ¿Cuál es su expectativa para el día de hoy? Bueno, queremos, como siempre, estar alegre para recibir nuestras delegaciones importantes en donde nos integra a la Amazonía y también la costa del Pacífico, como Esmeraldas, y también la zona de frontera importante como Carchi, Imbabura. Hoy es el encuentro de todos estos pueblos interesantes, de tal manera que es la expectativa. El pueblo de Sucumbíos está esperando para saludar con nuestras autoridades que representan las jurisdicciones de la costa ecuatoriana como Esmeraldas, con Carchi, con Imbabura, y por supuesto también con nuestros hermanos de la Amazonía que están llegando en las posteriores horas para de esa forma desempeñar un evento muy importante en donde este cronograma está planificado para que así todos nos vamos a sentir en familia y sentirnos también ser parte de toda una frontera ecuatoriana del norte del Ecuador, ser parte de la Amazonía y el Ecuador conjunto.